¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figuras y bueno, en esta ocasión les traigo lo que sería la próxima figura de la línea Graf & Go de Rebor, que sería nada más y nada menos que el cocodrilo americano, así que comencemos. Anteriormente en el canal, en tema de aligatoroide, estuvimos viendo las crías de Deinosuchus, vimos sus dos coloraciones, el propósito de lanzamiento de estas figuras obviamente, que sería por el tema de poder sacar un Deinosuchus de la línea Graf & Go o un Sarcosuchus a futuro, se los estaré dejando en la descripción para que puedan ver ese vídeo y puedan entender este vídeo también, ya que está bastante relacionado con eso. Así que bueno gente, pasemos a ver el comunicado de Rebor en Facebook, pero antes que todo, veamos qué es el cocodrilo americano. Su nombre científico, Cocodrilus acutus, reptil aligatoroide, nativo de Centroamérica y Sudamérica. Su tamaño promedio es de 5 metros, pero se han encontrado ejemplares hasta de 7 metros, puede llegar a pesar alrededor de 500 kilos, puede llegar a vivir entre 70 y 80 años, y la característica peculiar, es que el macho es más grande que la hembra, y obviamente como la mayoría de las especies actuales, está en peligro de extinción y está en la lista roja en el país de Ecuador. Así que bueno gente, ya después haber visto qué era este cocodrilo americano, pasemos a ver el comunicado de Rebor. Algo en lo que hemos estado trabajando durante bastante tiempo, pensando que sería útil estudiar a fondo aligator misisipiensis, primero antes de hacer un Deinosuchus preciso, ya que pertenece a la subfamilia aligatoroide, por lo que este es el resultado. ¿Cumple con Rebor, Graf and Go número 7, Biscuit el cocodrilo americano? Aquí podemos ver el render, se ve bastante bien, y como preguntaba Rebor, cumple obviamente, por lo que se ve en el render, cumple bastante. Aquí podemos analizar el cráneo, por ejemplo, se ve prácticamente igual, se ve bastante bien, el tema del detallado me impresionó muchísimo, y me alegra que pertenezca a la línea Graf and Go, ya que tenemos un exponente de altísima calidad, que es el dragón de Komodo, que estuve hablando en el vídeo anterior, y realmente se ve bastante realista, la coloración se ve súper bien, esperemos que tenga la misma calidad este cocodrilo americano, yo no soy de especies actuales, pero realmente en tema de Graf and Go, me atrae bastante esta figura, y esa línea en particular, si tengo que elegir, obviamente elegiría el dragón de Komodo, y este cocodrilo americano, esperemos que tenga una coloración bastante buena, no se ve que está esta figura tuviera mandíbula articulada, no se sabe realmente, lo que sí extraña, es que quisieran sacar obviamente, este cocodrilo americano antes que el Deinosuchus, prácticamente en el comunicado estaban diciendo que prefieren estudiar sus descendientes para poder hacerse una idea mejor de cómo era el Deinosuchus, me parece bastante bien, y si demoran para dar una figura de calidad de Deinosuchus, me parece bastante bien, no obstante, no me gustaría que por ejemplo a las personas que compraron la cría de Deinosuchus, estén ocupando los supuestamente fondos para financiar este cocodrilo americano, esperemos que este cocodrilo americano haya tenido la financiación anteriormente de haber sacado estas crías de Deinosuchus, y si se preguntaban que figuras hay del cocodrilo americano en el mercado, tenemos una que sería la de Recur, yo esta marca siempre la he colocado como una marca que no me satisface realmente sus figuras, pero no obstante, aquí podemos ver la figura de cocodrilo americano que se ve bastante bien para hacer de esta marca, realmente si hablamos de temas de sus mejores figuras, esta sería una de ellas obviamente, se ve bastante bien, no sabría decir si hay más figuras de cocodrilo americano, ustedes me lo pueden colocar en los comentarios obviamente, pero oficialmente esta figura sería de cocodrilo americano, y obviamente la que sacaría a Rebor a futuro, me parece bien que Rebor esté interesada en sacar diferentes especies, no solamente de criaturas prehistóricas, esperemos que sigan con esa calidad, y no sacando estupideces como ésta, así que bueno gente, ustedes qué opinan, me lo dejan en los comentarios, gracias por suscribirse, darle like por pasarse por los directos de Resident Evil 4, le tienen ganas a esta figura de cocodrilo americano, creen que solamente es un render que va a quedar en el olvido, qué coloración le gustaría que tuviera, nos vemos, adiós.